bienvenidos en esta sección vamos a enseñarles cómo van a poder crear sus propios watch list o una lista de stocks que le llame la atención es importante resaltar que aquí en el watch list van a poder agregar cualquier instrumento que tenga un manejo histórico su precio por ejemplo vamos a decir que aquí queremos manejar empresas tecnológicas por esa razón borraré todos estos que estamos viendo aquí y simplemente voy a agregar los que más la atención me llame vamos a decir que vamos a agregar a apple que es con la que hemos estado trabajando si quiero agregar a otra simplemente le voy a dar aquí al signo de más y vamos a ver vamos a agregar a tesla escribo el nombre de tesla y simplemente le doy aquí en el signo de más vamos a ver automáticamente le voy a dar a cerrar que aquí van a ir apareciendo los tickets o los stocks que vamos a ir agregando aquí tenemos a tesla y aquí tenemos a apple vamos a decir que queremos no crear ya otra empresa tecnológica o agregarla sino que queremos agregar un watch list de una empresa farmacéutica por ejemplo o un supermercado o cualquier otro sector que nos llame la atención pero que no queremos compartirlo en esta misma lista o watch list para eso le vamos a dar clic en esta sección y le vamos a dar a crear nueva lista tan pronto le demos a crear nueva lista vamos aquí agregar nuestros nombres vamos a poner pharmacy que es el sector farmacéutico automáticamente escribimos el nombre le damos enter vamos a ver que se ha creado una nueva lista importante resaltar que vemos que nuestra lista anterior se encuentra aquí es decir voy a poder agregar cuantas listas quiera con todos los sectores o de la forma en la que yo así los quiera distribuir para continuar nos vamos a nuestra lista nueva que se llama pharmacy lo podemos ver aquí y le vamos a dar el signo de más para comenzar a agregarles esos instrumentos financieros que queremos tener en esta lista luego de que le damos a más simplemente vamos a escribir el nombre de una bueno una muy comentada a es bcrx simplemente le escribo el ticket o escribo el nombre y le voy a dar aquí al signo de más y así de fácil ya bcrx se ha agregado a nuestro nueva lista o watch list creado que se llama pharmacy aquí concluimos nuestro curso inicial de trading view espero que les haya sido útil y nosotros quedamos a su orden no se olviden seguirnos en instagram en twitter en tint en tiktok o en cualquier otra plataforma nosotros estamos a tu orden puedes visitar nuestra página en línea obtener más información sobre nuestros cursos aquí cambio y fuera fausto abacus exchange